Se entra al comercial, la más grande infinidad, el verde y blanco los llevo en el corazón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegó! ¡Y esta aquí, Suma Camaña! ¡Esta vez, una poderosa morenada central comercial de Trinidad Feli! ¡Sí, señor! ¡Con fe en relación para ti, mamita de tu piña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese pasito, compadre! ¡Arque ese pasito! La vida es una sola, hay que vivir y disfrutar, bailando la morenada. La vida es una sola, hay que vivir y disfrutar, bailando la morenada. Virgencita de Urcupiña, gracias te doy por darme tanta felicidad. Virgencita de Urcupiña, gracias te doy por darme tanta felicidad. Se entra al comercial, la más grande infinidad, el verde y blanco los llevo en el corazón. Se entra al comercial, la más grande infinidad, el verde y blanco los llevo en el corazón. Un saludo a los pasantes de la gestión 2023. Edna Choque Álvarez, Silvia Montaño de Choque, de hijos Enrique Dan, Carolina y Matías. Y también un saludo especial a la familia Señora Reina Zarate, familia Choque y familia Montaño. Central comercial, la más grande en Trinidad, el verde y blanco los llevo en el corazón. La vida es una sola, hay que vivir y disfrutar, bailando la morenada. Virgencita de Urcupiña, gracias te doy por darme tanta felicidad. Central comercial, la más grande en Trinidad, el verde y blanco los llevo en el corazón. Central comercial, la más grande en Trinidad, el verde y blanco los llevo en el corazón. Un agradecimiento a nuestros comandantes, señores y señoritas guías, y también a todos nuestros bloques y fraternos de la poderosa morenada. Central comercial, la más grande en Trinidad, el verde y blanco los llevo en el corazón. ¡Ja, ja, 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 ja. Un saludo Un saludo Gracias por ver el video